Música 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 Uyengirua ito wamanya hirio Umuwa leno manya Iga afuna Iyafuradio nandumo Akwaneve Udenke nasu Chukwase wamepele Iya ukenapa mnobimu Umuwa otobuno sidi Tukwase yombigi Emecho gaza kepele Chukwadigia garipo Chukwadigia tosi Ukegiba Mkwa huko Ikemezu Naniwe Emecho gaza kepele Lenuwayo gana kukwoso kebo gana Ama yegi otuchofu kona Oge ya guru Chukwawweza yepele Wekunye ya wake ya Owe ngolia Ebo saramu Ogeza kepele Atamuna Bikwe oche roge chukun Umuwa Unauna Ocho mulo sidi Tukwase yombigi Emecho ogeza kepele Ganule Chukwazimu Imechora weza mepere Imechora weza mepere Asimime chora weza mepere Kutopulo sidi Kutopulo sidi Kutopusi yombigi Emecho gaza kepele Asimime chora weza mepere Oge ya fugi wema Imechora weza mepere Oge ya fugi Nare Kutopulo sidi Chukwase yombigi Emecho gaza kepele Ogezo Onye makabu Ona sepele Nianare Kutopulo sidi Eche kubu Ene sli mikie Ewegi manye Nye makie Ewegi miku nipe U Miku nipe We reenatumotin Kajenoli Lanya ujala ¡Suscríbete! 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 Si a mi alebre, y es chile que ne me reno, que por lobo, y es chile que ne me reno Si a mi alebre, y es chile que ne me reno Amunifubegi mwanyi konyerewa, mwanyi kechongorua, mato tuara Amunifubegi mwanyi sumiro fosa, amunifubegi onyomengu mirogogwe Apotani fubegi onyangorokega warije, yendianine bie chile que ne me Jenukoramua, iribamanemeo, jekonu wanuele, oyeyeye meru yao Jenukoramua, kundisi nachu wadigi, si a mi alebre, y es chile que ne me Jenukoramua, ndisi nachu wadigi, si a mi alebre, y es chile que ne me reno Oye mu wazawome merae, chukwaku zi wakarakamu, ee Miko jekonuwa, ndisi nachu wadigi, si a mi alebre, y es chile que ne me reno Miko jekonuwa, ndisi nachu wadigi, si a mi alebre, y es chile que ne me Jenukoramua, ndisi nachu wadigi, si a mi alebre, y es chile que ne me Si amable, y el chile que ne me Aname kere gima gime, gime wamo y emadapu gime wamo Aname kere gima gime wamo y emadapu gime wamo Aname kere gime wamo y emadapu gime wamo Aname kere gima gime wamo y emadapu gime wamo Iyengi mapugimemo Iyengi mapugimemo Iyengi mapugimemo When you say Jesus Narekele notito papame Narambulilu chijimoba Makimeremo Iyengi mapugimemo Iyengi mapugimemo Anamnewegi mego Opa ginyere mego Anamnewegi nyorio Iyengi mapugimemo Anamnewegi onyinyaka Ibyaburo nyinyaka Chukuna regileo Chukuna rotito Chukuna rotijama Kimojibya Inapotra nothing Niyye mapugimemo Mbonyiro na chukuna Wapundumo Nalandidin Iyengi mapugimemo Apagibya nasame Apagibya nasame Iyengi mapugimemo Iyengi mapugimemo Iyengi mapugimemo Naronda mojituo Iyengi mapugimemo Iyengi mapugimemo Iyengi mapugimemo Iyengi mapugimemo Iyengi mapugimemo Apagibya nasame Iyengi mapugimemo Acajua na ranu motifua, iwele chendori weo otifua Chine nyo gane, chine nyo gane, iwele manga yemele Iwewewe tinye ya jar, iwe tinye ya jar, iwe tinye ya jar Iwewe tinye ya jar, iwe maga pukinimo Chine kekebiniwe, odogwa kataka, anamekelegi onangosi kinyerendigi Anamebuli gelomaka, anya mungi nyerendigi, mirosizo kinyerendigi Nelo wachimu, ayisi gwendimozi miwe nekele Chiamamu, imela chiamamu, ezemu chiamamu, imela chiamamu Odogwa kataka, odogu gifoga Nanigimele kawoyorura, balawe dyocha Nanigimele koye yeyewe, uwerongwe ya numo Akamu dineno, iberemdinala, naraekele nurugi Imewo Omewo, omewo ya, 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 iye madabu ime, chineke Omewo, omewo ya, omewo ya, omewo ya, omewo ya, omewo ya, omewo ya, omeyo ya uwe na omeyo Akamu, imela chiamamu ya, omewo ya, omewo ya, mungi nquier Azi imela chiamamu kinyerendigi, mirosomo ya, omewo ya, omewo ya, omeyo ya, omeyo ya, omewo ya, yes sú claras Ok, mi rosas, ok, mi rosas Ok, mi rosizo, ok, nigwe Ok, mi rosizo, ok, sinanigwe we sodata Because sodata ni mumugio, inigo Because sodata ni mumugio, una Ok, mi rosizo, ok, nigwe Mi rosizo, ok, ligwe Mi rosizo, ayina ya Ya soke, nenisanyi ya Ok, mi rosizo, ok, ligwe Y, may rosizo, ok, ligwe Y, may rosizo, ok, ligwe Ok, mi rosizo, ok, ligwe Ya soke, nenisanyi ya Ok, mi rosizo, ok, ligwe Anina yogio, chukune nyongu, anina yogio, chukune nyongu, mepe nigwe kiwosa maranisa nyongu, oke milio sezo kenigwe Zokuwa sinisi wakorobya, kedu chana kubo, wenachorwe, zonelisia kuwewe toluo, chukune nyongu, oke milio sezo kenigwe Zokuwa sinisi wakorobya, undi nachodi, kawai chota dike, oke milio sezo kenigwe kato, miko zosane kubo kiyo Anina yogio, anina yogio, oke milio sezo kenigwe Oke milio sezo kenigwe, oke milio sezo kenigwe Chukune nyongu, chukune nyongu, chukune nyongu, chukune nyongu, chukune nyongu, anina yogio, anina yogio Anina yogio, anina yogio, oke milio sezo kenigwe Emwe ratututu ni namuwa hiyene sirike, anayomirigo ziko zosa nisi ha Ote laka iyo, anina yogio sirike, emwe gonye na juwe seka ga seje ala Anayomirigo, anina yogio, ebele, ikome penigwe kato, mosa rangozi Mosa rangozi, kono kuru jokuma, ina doya, oke milio sezo kenigwe He, undino no yana yogiyo nunahu Moso saw, okwasi ya milika wemwe rame hatimike Sineni wekatozita magie Yeso pan, andina chami Chai, mwenyi nurudhi, nachimutammua Mokenurwangi, nachimutammua, kwenywanke yao Because yo pasi ni su bugio O kemirio si zonkeni Papa, yo pasi Chukudido, yo pasi O kemirio si zonkeni Su pasi Lalo O kemirio si zonkeni Omogina, chonga, nina yo guio Anina yo guina Anina po guio Anina yo guincho Papa, yo nie le guio Que cosa le tarimo guio O kemirio si zonkeni Guio Y me dekabia O kemirio si zonkeni Chukudido, yo pasi O kemirio si zonkeni Papa, yo nie le guio O kemirio si zonkeni 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 Mökweli si zonkeni Nino Nino Sankuma Nino ¡Gracias! 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 CINONYE DIKACHUP YAPAKOKOMENALA YGENJIMALA YGENJIMALA IGENJIMALA INGENJIMALA OGAWAKENY JEZAN SON LAZURA SONORAN OGAWAKENY Oga keny, jizos un lazaro, sonora Undo ufobi, wewero hukute, wekuche anilia Ndobi choronjo, wewero hukute, nuchiani inia Ewezikana jizos ozi, no keny ya lazaro, sonora Jizos sepe, anyamiri wejoyanya Aparandi maze, hawe gawa, na ke lazaro Nguwa nguwa, mata setiranya, wefuge zonso kanabia Mata wetepu no konu, okeny, gila lazaro, sonora Jizos uesia, dosi mebeliria Nguwa nguwe gosia, ome kondito ozon Nguwa nguwe gosia, ome kondito ozon Onye dika chineke Onye onye Oye mi cachire, oye mi amor y tu náñah Ana meñe gichineke, ekele Ana meñe gichineke, ojito Ana meñe gichineke, ekele Ime weñe ni nene, penga mume, koko mume Ana meñe gichineke, ekele Ana meñe gichineke, ojito Ana meñe gichineke, ekele Ime weñe ni nene, koko mume, koko mume Ana meñe gichineke, ekele Ime weñe ni nene, penga mume, koko mume Ana meñe gichineke, ojito Ipujite re, mo, koko mume, koko mume, koko mume Ime weñe gichineke, koko mume, koko mume Ime weñe gichineke, ime weñe gichineke, ekele Ime weñe gichineke, ojito Ime weñe gichineke, ekele Ime weñe gichineke, ekele Ime weñe ni nene, koko mume, koko mume Ime weñe gichineke, ekele Ime weñe gichineke, ojito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!